de este servidor José Luis Cuevas para platicar un poco de todo lo que ha pasado, de lo que está sucediendo, de lo que han generado unas declaraciones de Fabricio Formiliano, de lo que también ha desembocado y ha desarrollado en muchos sentidos. Vamos a estar platicando de todo ello. He habilitado el tema de comentarios. Igual aquí tengo otro teléfono espejo para poder leerlos a cada uno de ustedes, pero sobre todo quisiera dar mi opinión al respecto un poco más claro y un poco más, vamos, de alguna forma un poquito más explícito de lo que ha sucedido el día de ayer, de lo que sucederá después de esto con el entorno de Fabricio Formiliano, de lo que va a pasar con los rayos del Necaxa, de todo lo que se ha vivido el día de hoy. Como nunca he recibido cualquier cantidad de mensajes, situación que me da gusto, pero al mismo tiempo no puedo negar que muchos de ellos dejan ver que hay opiniones divididas en relación a lo que simbolizan los rayos del Necaxa. Yo primero que nada, y como siempre se los he comentado en mis diferentes espacios, sobre todo en redes sociales, que es donde al final del diablo más del Necaxa, pues no es casualidad que se hable más del Necaxa en redes sociales. Si yo lo hago en los medios de comunicación donde trabajo, evidentemente no vende como vende un América, como vende un Pumas, como vende un Chivas, como vende un Cruz Azul, como por momentos vende Tigres, aunque no necesariamente hoy es grande el equipo de San Nicolás de los Garza, pero entendemos perfectamente en dónde estamos parados, a quién le vamos y cuál es la idea de todo lo que hemos hecho a lo largo de los últimos meses. No soy necaxista de seis meses para acá. Tampoco es que sea necaxista desde, no sé, desde los dos años, un año, me lo inculcaron en casa, ¿no? Yo la verdad, siete, ocho años convencirle al Necaxa. Creo que muchos simpatizamos y tenemos hasta la misma edad o por ahí el mismo rango y particularmente tiene que ver el por qué le vamos al Necaxa con aquella época dorada de los 90, pero los libros no muerden, ni los libros tampoco es precisamente que nos digan que el equipo de Necaxa ha sido un grande a lo largo de la historia, pero tampoco creo yo que ha sido un equipo para ningunearlo, que básicamente es lo que la mayoría del necaxismo está molesto de lo que ha declarado Fabricio el Tito Formiliano. Vamos a ir por partes y vamos a tratar de darle un poco de preámbulo por si la gente no lo vio en vivo, también puede dejar sus comentarios, puede activar las notificaciones. Yo comencé a hacer esto de hablar del Necaxa en este, que es mi canal en YouTube y por ahí en mi Twitter, porque creo yo que habemos varios necaxistas, pero también habemos necaxistas de todo tipo, ¿no? Normalmente, por ejemplo, al Americanista lo podemos detectar fácilmente, es muy soberbio en su forma de hablar, sienten que son la historia del fútbol mexicano, que son los más grandes, bla, bla, bla. Al de Guadalajara igual, ¿no? Hablar de Chivas es hablar de seleccionados nacionales, la base del fútbol mexicano y de repente es muy fácil detectar, si le vas al Cruz Azul, evidentemente el dramatismo es parte de tu vida y si algo diferencia o algo destaca al necaxista, creo yo, es ese espíritu combativo, nunca nos hemos sentido grandes, siempre hemos pensado que con muy poco hemos hecho mucho, al menos es lo que yo considero que simboliza irle al Necaxa, lo podría de alguna manera representar o ligar con lo que es el Atlético de Madrid con Simeone, es decir, el equipo que con poquito compite, hace mucho pelea, un técnico ideal para un equipo como Necaxa tendría que ser un técnico que comience de nada, que se la crea, como en su momento pasó en el Chelsea con, o no en el Chelsea, porque en el Chelsea, pues bueno, ya llegó por billetazos, pero con, no sé si recuerden al Porto con Mourinho, por ejemplo, que llegó a la final de la Champions y que terminó consagrándose, ese tipo de historias fascinantes, o el Leicester City en Inglaterra que con muy poco presupuesto terminó haciendo cosas extraordinarias, ese tipo de historia de genética es la que considero va con el Necaxa, el Atlético de Madrid y esa frase de nunca dejes de creer, de ir partido a partido, pues es parte del ADN, del Necaxa, como el Betis, también y su historia de yo soy del Betis, aunque gane, ¿no? Porque, o man que pierda, dicen ellos, pero al final es la historia de decir, nos toca sufrir y lo hacemos con mucho gusto, ¿no? Es parte de nuestra genética a lo largo de la historia, si bien es cierto el fútbol nos ha llevado a tener diferentes tipos de Necaxas, es una realidad que la mayoría de estos 100 años, o al menos desde su época profesional, que yo sigo sin entender cómo no valoran los títulos que tuvo Necaxa en el amateurismo y sobre todo la época que marcó, donde sí considero que si hubo un momento en que Necaxa fue grande, fue precisamente en los años 30 con aquel equipo que ganó cualquier cantidad de ligas, copas, que representó a la selección mexicana de fútbol, en fin, aquel equipo de los 11 hermanos. Pero también entiendo perfectamente dónde estamos parados y yo la verdad es que considero que estas declaraciones de Tito Formiliano, más que alejarnos, pudieran hacer de alguna manera mella y al mismo tiempo nos podrían hacer ver de qué está el equipo para qué y es el momento de comenzar a exigirle a los dueños del equipo, porque si tu capitán tiene esas expresiones, pues bueno, vamos, si es tu capitán que tú consideras y yo no puedo decir que el Tito Formiliano no se rompió el alma, porque el Tito me parece que es el tipo que más entrega demostró irregularidad durante todo el torneo, pero también es un hecho que la declaración quizá en el tema, y bueno, no quizá, seguramente en el tema, se terminó equivocando. Vamos a repasarlo para todos aquellos que no lo saben y a los que les sigue doliendo un poco. El Tito Formiliano el día de ayer atendió vía telefónica una llamada de un programa que se llama Peloteando en Uruguay. Les voy a leer textual lo que dijo el Tito Formiliano en este programa, porque vaya que dolió y en serio. Hay que recordar que el Tito Formiliano salió de Peñarol para Necaxa, llegó de Peñarol porque ya sus mejores años del Tito Formiliano en Peñarol particularmente habían pasado y bueno, se sabe perfectamente que la Liga Mexicana es de las que mejores paga en el continente y evidentemente en sueldos Necaxa es más grande que Peñarol. Eso lo tenemos claro todos o al menos valora de mejor forma Formiliano que el propio Peñarol. Pero lo que él ha señalado y a la pregunta expresa del comentarista es que qué diferencias ve entre lo que vivió en Peñarol o lo que hoy vive en México. ¿Por qué dar bien el Tito Formiliano? Porque eso creo que terminó pasando más allá de la sinceridad con la que contestó. ¿Por qué dar bien el Tito Formiliano? Ha señalado que sí ha cambiado, que son cuatro años prácticamente que estuvo en Peñarol. Es un poco de todo también, se extraña el día después de estar cuatro años ahí, señala Formiliano. Se vive totalmente diferente, es otra cosa, es otro el mundo Peñarol. Con el mundo en el que estoy ahora, es decir, en Aguascalientes, en Necaxa, no sé, es de un equipo, no sé, es de un equipo gigante. Con todo respeto, el club Necaxa es un equipo chico dentro de México y es otro tipo de hinchada. Esta declaración es desafortunada. Por donde se le quiera ver, se equivocó. Mucha gente en redes sociales, cuando yo puse que no dijo mentiras, el Tito Formiliano se me fue literal. Tanto encontré, tiene razón, como encontré también un porcentaje alto de gente que estaba en contra de la forma en que me exprese. Yo al final del día, lo único que dije fue que no dijo mentiras y que tendríamos que exigirle más a los directivos, que son precisamente los que han hecho que esa percepción se tenga del Necaxa, que es un equipo que no tiene para con qué competir o con qué pelear. Yo lo que he señalado, yo lo que he señalado el día de ayer y lo hice realmente pensándolo bien. No lo hice por tuitear a lo güey, como muchos piensan o en ocasiones ejecutan. Lo hice pensando porque yo realmente creo que el Necaxa es un equipo que no es grande, que es histórico, que es de tradición, que tiene un lugar ganado en el fútbol mexicano, pero que no es grande y que si fue grande fue en los años 30. Por eso considero que cuando un equipo deja de pelear por ser campeón en su liga, pues bueno, en muchos lados es un equipo que ni fue ni fa, en muchos lados es medianito, mediocre, en muchos lados es chico, según como se le quiera ver. Y cuando un equipo pelea el descenso, normalmente se le llama equipo chico, siempre y cuando no lo respalden títulos, historia y triunfos. El ejemplo es River Plate. Cuando peleó el descenso, cuando descendió, bueno, se sabía que era River, se sabía que era un equipo con historia, con títulos de los más ganadores en Argentina, bla, bla, bla. Necaxa no lo es. Necaxa no es de los más ganadores en el fútbol mexicano y eso hay que entenderlo. Ahora, que no entienda el futbolista dónde está parado y que hable con esa facilidad de llamar equipo chico, yo no considero que se haya equivocado, que lo haya hecho por joder a Necaxa. Hay que estar tonto para dispararse en el pie, hay que estar tonto para escupir hacia arriba. Él consideró y él mencionó, si lo comparamos con Mundo Peñarol, que es gigante, con todo respeto, pues el equipo de Necaxa es chico. Donde se equivocó, al decir, es en México, porque ahí obviamente pues sí hace ver que es un Mazatlán cualquiera, sin historia, bla, bla, bla. Pero es una realidad que a dónde va con Peñarol, a cualquier sede a la que iba, pues obviamente se le tenía una importancia al equipo, no al Tito Formiliano, pero sí al equipo. Pero pues con dónde va Necaxa, yo entiendo porque yo sé y soy de los que valoro muchísimo que hay necaxistas en todas partes, pero hay pocos necaxistas en todas partes. Tampoco hay que volvernos locos y decir, ah, sí hay miles de personas y llega al aeropuerto y van todos una caravana a salvo. La Ciudad de México, en todos lados hay necaxistas, habemos necaxistas, pero no es así como que seamos los centenares que nos juntemos para ir por el equipo y apoyarlo, para muestra el Estadio Victoria. Nunca está lleno y cuando está lleno es porque va a jugar América, Cruz Azul o Chivas. Ahí se comienza a gestar la grandeza, la grandeza de un equipo. Ahí se comienza a gestar hasta cierto punto, pues ese arraigo que no ha tenido el equipo, obviamente a muchos y a su mayoría que vivimos en la Ciudad de México, nos queda muy complicado ir cada 15 días a Aguascalientes. Pero vamos, este equipo no es grande como quieren hacerlo ver. Ahora, después, yo lo que puse, decir que Peñarol es un equipo grande en su liga y que Necaxa es un equipo chico en su liga, no es ninguna mentira. Necaxa hoy es un equipo chico en su liga. Aunque duela, aunque no guste, aunque quisiéramos que fuera diferente, un equipo que pelea por no descender, un equipo que pelea por no pagar multas, un equipo que tiene tantos años sin ser campeón y que solamente tiene una gran década después de eso que mencioné justamente y algunas generaciones importantes, de sus 100 años hablar, yo creo que del 23 al 46, grandes 20 años, después por ahí en el 50, 60 también, y después entre la desaparición, el regreso, los descensos, la década de los 90 de los últimos 50 años es lo único que se rescata en Necaxa. Y no hay temor por decirlo, tampoco hay que volvernos locos y pensar que se está haciendo injusto y que no queremos al equipo. A mí me han llegado cualquier cantidad de mensajes que no logro entender, honestamente, porque si algo yo he ponderado es hablar del Necaxa. No se habla del Necaxa y no se le hace ningún favor por hablar del Necaxa. ¿Por qué? Porque es el equipo al que le vamos. Yo no hablo del Necaxa aquí por tener de alguna manera un ascenso en mi trabajo o yo no hablo del Necaxa para después agarrar un hueso en el equipo. Yo hablo del Necaxa porque le voy al Necaxa, porque estoy encariñado con el equipo y creo que lo más importante es entender dónde estamos parados y a quién le vamos. Encuentro cualquier cantidad de comentarios entre ellos, muchos que dicen no, pero Aspe, no, pero el ratón Zárate, Ibo Basay. Todos ellos se fueron cuando el Necaxa, de alguna manera, tenía la expectativa de seguir con una continuidad. A los pocos que hay que decir que valoramos que se hayan quedado, se cuentan con los dedos de la mano. Aguinaga como la gran cabeza, que sabemos todos cómo lo corrieron del Necaxa, por ahí en su momento La Puente como jugador, también entregó muy buenas cosas. Carlos Albert, vamos a hablar de la época actual, de todos ellos que nos quitaban como el Matador Hernández, como Ricardo Peláez. Ese tipo de jugadores sabíamos que buscaban una vida mejor, como después lo hizo Edson Puch, como lo hizo Brian Fernández. Entonces creo que estamos equivocando un poco el mensaje. Yo lo señalaba en redes y lo reitero, el día que aprendamos a diferenciar un equipo grande de un equipo histórico, entenderemos mucho, porque la gente cuando leyó equipo chico, no se molestó porque Formiliano dijo equipo chico. Es porque para ellos es el equipo grande. No, Necaxa no es equipo grande. Y si le vamos al Necaxa es por algo, pero no es necesariamente por su grandeza. Yo les tengo que contar y les tengo que decir, estoy escribiendo desde hace ya algunos meses un libro sobre los 100 años del Necaxa. Y tengo cualquier cantidad de historias y estoy recopilando datos y estoy tratando de hacer algo que valga la pena para el centenario. No sé si el club vaya a hacer algo al respecto, si lo leen ahora mismo, si lo escuchan aquí en una de esas, a lo mejor ya avientan algo oficial. Yo lo estoy haciendo por amor al Necaxa, pero no porque sea grande, no porque esté pensando en vender 500 mil libros. Lo estoy haciendo porque es realmente algo que me apasiona escribir y sobre todo del equipo al que le voy, el equipo con el que me he identificado, el equipo con el que he encontrado mucha expectativa y un equipo que realmente a mí en lo particular me llena en todos los sentidos, con todo y sus situaciones tan particulares como no tener presupuesto, como descender, ascender. Todas esas situaciones he ido a cubrir finales de ascenso y me he quedado a la orilla de poder celebrar y me he tenido que tragar, entrevistar a jugadores de dorados. Por ejemplo, en 2014, si no mal recuerdo, por ahí fue aquello, 2015. O sea, me han tocado cosas periodísticamente hablando bien complicaditas porque no hay que llorar en ese momento. Tienes que actuar y tienes que entrevistar y a lo que sigue. No ha sido fácil. Ahora de eso a que se metan con mi trabajo, que he encontrado cualquier cantidad de comentarios este día, que si trabajar en un lugar mejor. Ofertas he tenido para moverme otro lado, pero como siempre he dicho, al final del día nunca somos la noticia. Nosotros no somos la noticia. ¿Crees que Necaxa pueda ser un equipo grande? Me pone aquí Álvaro Amado. Yo la verdad, Álvaro, te agradezco saludos. Yo la verdad es que no creo, por ejemplo, Toluca se quedó en el intento de ser un equipo grande. Toluca fue ganador una década espectacular y se quedó en el intento. Pachuca fue ganador y se quedó en el intento. Tigres está siendo ganador y por la infraestructura económica que tiene. Tigres, con 10 años más de mantenerse en el radar, va a poder aspirar a ser un equipo grande porque tiene esos títulos que enamoran como nos enamoraron a nosotros. Yo la verdad es que creo que Necaxa difícilmente va a poder ser un equipo grande a menos que llegue un nuevo rico como pudiera ser esta inversión, pero que realmente se metieran a tope. Pero exacto, aquí dice Humberto García, hemos sido noticias por las contrataciones baratas y vender caros. Sí, y eso, por ejemplo, no le quita grandeza al Porto o al Ajax en la Champions, porque compran barato y venden caro, pero ellos en su mercado son grandes. Nosotros en nuestro mercado no somos grandes. No necesariamente tiene que ser algo que nos identifique el irle a un equipo y pensar que por ahí este equipo vende caro y compra muy barato y eso le quita grandeza. No, pero continuidad sí tendría que haber en muchos sentidos y que el equipo siga caminando y siga compitiendo. Y Necaxa hace rato que no compite. A mí me ponían el ejemplo mucha gente que Liverpool se tardó 20 años en ganar una Premier League. Sí, pero ¿cuántas veces el Liverpool estuvo peleando por la liga? El Cruz Azul, 23 años sin título, una vergüenza. Sí, pero de esos 23 años sin título, ¿cuántas finales tuvo Cruz Azul? ¿Cuántas perdió? ¿Cuántas se quedó en semifinales? Nosotros en estos 20 años, hablando del 2002 al 2022, hablando de esos 20 años, no tenemos una sola final. Es más, le regalo esa contra América para decir que tenemos una final. Pero no hemos estado siquiera por competir. Y me debaten, es que estuvo en el ascenso. ¿Por qué estuvo en el ascenso? Porque no le interesaba a los dueños y porque el equipo se terminó por perder. Y claro que se valoran. Y yo me hice, creo más necaxista en el ascenso que ahora mismo. O sea, hoy tengo orgullo de ir al Necaxa. Pero yo aquel equipo que ascendió invicto ganando sus dos torneos con Omar Arellano en 2011, vamos, que si generó expectativa que me encantó, ni se diga, ¿no? Ya después llegó el ruso y la historia la conocemos todos, aunque el que terminó descendiendo para la federación es Sergio Bueno. Si hay un equipo, si hay un partido, el último gran partido que me emocionó desde Necaxa, este torneo, por ejemplo, fue la Voltereta Cruz Azul en el Estadio Azteca. Hay partidos que tú sientes que valen la pena y muchísimo. Y en aquel del descenso en 2011, hay un partido que se da en Toluca con doblete o triplete de Cristian Suárez, pero siendo el ecuatoriano un hombre fuera de serie, jugando contra 10 hasta se desmayó y se termina ganando 3 a 2, fue el último gran partido que me había enamorado Necaxa y que me había hecho gritar y en serio. Luis Alberto García, saludos Luis, dice aquí ser un equipo grande hasta que llegue alguien que le interese. Sí, y que realmente invierta y que se tenga paciencia y todo lo que sabemos, ¿no? Pero hoy creo que es muy prematuro pensar que Necaxa tiene que ser grande solo porque ganó títulos en la época amateur o porque tuvo un equipazo. Fue un equipo espectacular, ha sido ganador, ha sido histórico, pero no es un equipo grande, yo insisto. Hoy Formiliano ya se ha, pues ha ofrecido ya disculpas, ¿no? Yo creo que ya las tienen todos, la verdad es que no son las disculpas más espectaculares, pero también creo que va de la mano por lo que él considera que contestó. Yo desde el inicio lo capté así, creo que malinterpretaron en muchos sentidos lo que ha señalado el Tito Formiliano, porque comparado con el mundo de un Peñarol es como si le preguntaran a... a... ¿quién les gusta? A Javier Hernández. Oye, Chícharo, tú que estuviste en el Real Madrid, ¿qué sientes de jugar en el Galaxy? No, pues comparado, obviamente, el Galaxy es una basura, pero es de los más grandes en la historia de la MLS. Sin embargo, pues se entiende perfectamente que la declaración no sea la más legible, aunque sí es la más honesta posible. No suena bien, pero eso no le quita verdad. Obviamente, yo creo que hubo un reclamo por parte de los... de los... de la directiva o del dueño de Ernesto Tinajero, no sé si Santiago, no sé cuál de los Santiago, pero alguien le tuvo que haber hablado a Formiliano de, oye, esto no lo puedes declarar. Y eso creo que... que entendemos y coincidimos todos en que se equivocó, pero de que es verdad este tema de que el equipo no compite ya por nada y porque lo que compite es por no pagar una multa, eso es verdad. Que no nos gusta, obviamente, a nadie le gusta que te digan que... me ponía un ejemplo, que si tu mamá es bruja, ¿no? Pues obviamente no, ¿no? O si tu pareja es fea, pues obviamente no. Tú la ves bonita, la tienes que ver bonita. Pero de eso a decir que el Necaxa es un grande, ¿qué es lo que a la gente le ofendió? Porque si realmente algún sector del necaxismo cree que el Necaxa es un grande, no, señores. Levamos un equipo donde la minoría... la minoría ilustrada, dijera el señor Juan Villoro, está presente, somos inteligentes, por eso es que sabemos detectar a quién irle, pero también sufrimos de más porque miren que hay equipos que se le llevarían muy tranquilo, pero ese es el encanto de irle al Necaxa, el sufrimiento constante que tiene como cualquier aficionado le tiene hacia Cruz Azul, hacia Pumas, hacia América, hacia Chivas. Tito Formiliano ha señalado... Ojalá que las palabras de Tito le haga ruido a la directiva. Yo creo que sí, yo creo que sí, Humberto, yo creo que puede ir por ahí y eso es lo positivo que podemos sacar. No solo nosotros los aficionados, porque créanme que nosotros los aficionados... Ah, porque también se metieron con mi trabajo, que ahora soy un mal reportero, que soy un reportero chico, cualquier cantidad de cosas. La verdad es que lo comento aquí porque si yo algo he tratado de hacer en esta página, es un blog para que hablemos del Necaxa, es un blog que si te perdiste el partido del Necaxa, aquí te puedes enterar de cómo estuvo desde mi óptica, pero tú siempre tendrás la mejor opinión de las cosas. Yo no estoy reporteando al Necaxa, yo no tengo la fuente del Necaxa, me entero de cosas, las comparto con ustedes con mucho gusto, pero yo no estoy ahí al pendiente en el día a día del Necaxa, es más, mi fuente es selección mexicana, mi fuente es América, y con todo y todo no ando ahí escribiendo cosas del América o del Necaxa que para mí son de la América o de la selección que para mí pueden ser irrelevantes. ¿Dónde ejecuto? Pues en mi trabajo, en radio, en televisión, ¿qué es lo que hago? Pero hablar del Necaxa, insisto, a mí no me genera ningún tipo de negocio, ni a la empresa a la que represento. Me decían, no, es que si te fueras a Fox, ahí es bien, todo cambiaría. Un saludo, Pablo. Pues obviamente a lo mejor no te vas a expresar mal del lugar que estuviste antes ni del que estás ahora. Y mucha gente dice, no, ¿por qué? A ver, entonces, ¿por qué estás en ese medio? A ver, Grupo Fórmula no es ningún medio chiquitito, es la radio más importante del país. La considero yo así, y aunque no la considerara yo así, el rating ahí está, vienen sorpresas muy chingonas que próximamente les estaré informando en general en lo que se refiere a deportes. Pero si yo estoy ahí es porque al final del día me conviene, como en su momento a Formiliano ya no le convino seguir en Peñarol y era un buen momento para salir. Eso creo que lo entendemos todos. Pero de eso a pensar que, obviamente, Peñarol es un equipo histórico y es un equipo importante en el continente y en Uruguay ni se diga. Pero Peñarol le pagaba la mitad al Tito Formiliano de lo que hoy gana en Necaxa. Peñarol se quedó con una plata de lo que no le iba a sacar en ningún otro lado a Formiliano si no lo vendía al mercado mexicano. O sea, eso creo que lo entendemos todos. Formiliano ha señalado, quisiera aclarar una situación referiendo a un nota que di el día de ayer. Primero, pedir disculpas al club Necaxa, directivos, compañeros, su gente, si se sintieron ofendidos. No era mi intención. Segundo, creo que se malinterpretó la comparación que hice. Es lo que yo comento y lo que yo pesqué desde el primer momento. Yo no vi a un Formiliano decir, sí, no hay comparación. El fútbol mexicano es una X y la Liga Uruguaya es mejor. El Peñarol es el Real Madrid. No, si comparas lo que generaba el Peñarol parece gigante con lo que compara Necaxa porque el Tito lo está viviendo cada 15 días. Obviamente, cuando viene a México ve una cantidad importante de Necaxistas. Pero cuando va a Querétaro debe haber 10, 20 Necaxistas. Cuando va a León a lo mejor otro número. Y así cuando va a Tijuana. Pero de eso a decir que el Necaxa es el arraigo que tiene. Es como el de Peñarol, como el de Boca, como el de River, como el de Nacional. Estamos equivocados todos. Creo que se equivocó porque juega aquí. Porque no fue a un primo o no fue a su hermana o no fue a su tía. Fue de manera pública. Y por engrandecer a Peñarol terminó minimizando en el fútbol en el que está. En eso sí comparto y creo que esta disculpa, si se la pidieron o no se la pidieron. Lo más sensato era que la hiciera. Jamás quise faltar al respeto a nadie. Y mucho menos al club que hoy me da trabajo y confío en mí. Vuelvo a disculparme y reafirmar mi compromiso con Necaxa. Hablando del compromiso precisamente del Tito Formiliano. Si hay un tipo que se rompió el alma hasta poniéndolo de contención. Fue Formiliano. Formiliano hasta poniéndolo en una posición que no dominaba. Fue Formiliano. Si hay un tipo que mostró carácter y que en su momento se ganó con trabajo el gafete de capitán. Fue Formiliano. ¿Que esto le puede llegar a arrestar? Puede ser, pero también creo que le puede ayudar. Y puede sumar con todo esto y puede salir fortalecido. No solo él, sino el entorno de lo que es justamente el Necaxa. Como bien lo mencionaban. La afición, la directiva. Caray, estamos comprando jugadores y el jugador está pensando en irse a otro lado. O estamos comprando jugadores y el jugador cree que viene el equipo más malo del fútbol mexicano. Ahí sí pudiera ser que le haga una especie de focus group al Necaxa. Es decir, abusados con el mensaje que estamos mandando con tanta compra y con tanta venta a lo tonto. Yo aquí tengo mi termo del Necaxa. No soy necaxista por farol. Esta frase es parte del proyecto que tengo, de lo que les he mencionado. Todos se irán siempre menos la afición. Eso creo que lo tenemos claro todos nosotros. Si alguien sufre, si alguien llega hasta cierto punto a sentirse mal cuando el Necaxa no anda, pues obviamente somos nosotros. Ahora, de repente en redes sociales, y miren que yo tengo un gran aprecio por todos los necarnales con los que de repente intercambiamos opiniones. De repente matamos por matar. Hace una semana el Chavo Palma lo estábamos matando todos y Formiliano solamente cerradas. No hay equipo chico, ¿sí? Es muy buena observación. Solamente es que no ven esa grandeza justamente, ¿sí? Estoy totalmente de acuerdo en tu óptica. Siempre voy a estar aceptando todo lo que opinen. Y siempre tendrán, al menos de mi parte, el beneficio de la duda de por qué piensan así. Pero de eso a que queramos que todos pensemos igual es complicado. Decía que hace una semana matábamos todos. Yo digo, yo me tengo que incluir como necaxista, pero en el argot, por Arturo Palma, Necaxa perdió contra Cruz Azul. Y nadie tocó a Formiliano. Y nadie tocó a Oliveros. Y si Formiliano no hubiese declarado lo que declaró, no estaríamos hablando de él y diríamos líder y un gran capitán y bla, bla, bla. Muchas veces este tipo de detalles, vaya que cambian bastante. Si alguien, alguien hay que culpar por el tema de los penales, porque no es una lotería. Y estoy totalmente de acuerdo con el Jimmy Lozano y con quien piense así. Es justamente aquellos que cobran bastante y no terminan por generar nada. Y no terminan por siquiera levantar la mano cuando tienen posibilidades de cobrar un penal. Y porque se supone que un extranjero llega al equipo mexicano con jerarquía para decir, yo en teoría, Facundo Batista, soy más que tú, Arturo Palma. Yo tengo la jerarquía y yo voy a cobrar el penal porque cobro más que tú, porque por algo me compraron, a ti no te han vendido al extranjero, bla, bla, bla. Y el señor no se apareció. Hay quien me dice, no, pero es que Aguirre tuvo que cobrar. No tengo dudas que Aguirre era el quinto penal. El tema es que no llegamos al quinto penal. Ahora, para criticar a Formiliano, todo mundo va encaminado a que le pega como nena, que el penal que no sabe cobrarlo. O sea, estamos buscando cualquier cosa hoy para matar a Formiliano por algo que en su momento habría que criticarle por la jerarquía que tiene. Y no lo hicimos. ¿Qué pasa? Que nos pegó en el ego, que nos dijera equipo chico o que se expresara así. Y ahora sí eres mi peor enemigo. De ese tipo de situaciones y de escribir con el hígado, muchas veces sucede esto. Claro que no nos gusta que al equipo se le diga que es chico, pero de eso a realmente pensar que el Necaxa es un equipo chico o todo lo contrario, defenderlo a tal grado, decir que es un equipo grande, estamos todos locos. El Necaxa, insisto, es un equipo histórico, es un equipo de tradición y un equipo que esperemos dentro de poco cambie. Luis Aragón dice, el romanticismo es muy malo, lo importante es ganar si Formiliano quiere más a Peñarol es normal. Sí, y no solamente eso, Luis, al final el equipo va a tener que seguir mostrando capacidad en las próximas semanas y se ha brindado como profesional. Eso no tengo dudas y el primero que se va a matar en los entrenamientos para convencer a todos aquellos que nos quedamos con esa sensación de que pudo ser mejor es precisamente el Tito Formiliano. No tengo dudas. Ahora, ¿qué tanto le puede afectar esto? Vamos, conocemos la historia de muchos, entre ellos, ¿qué les gusta? Aquel entorno de Alejandro Castro con Cruz Azul que terminó por meter ese autogol en el remate de Moisés Muñoz. Y bueno, desde ahí lo terminaron matando todos y lo borraron del equipo. O sea, conocemos grandes historias de futbolistas que por una situación así han terminado su carrera afuera. Yo la verdad es que creo que de esto se le tiene que sacar lo positivo al respecto. A veces no alcanzo a leerlo muy, muy rápido, pero aquí ya tengo el chat para poder leer justamente. Luis Aragón, como decía, si Formiliano quiere más a Peñarol es normal, lo importante es que juegue cada partido al máximo y se brinde como un profesional. Sí, de eso se trata justamente. Señalar también, no hay equipos chicos, solamente cerradas. También, totalmente, Alejandro Argota, Pablo Hernández, saludos, mi estimado amigo pintor, saludos. Humberto García, ya lo habíamos comentado aquí, ojalá ya que las palabras del Tito le haga ruido a la directiva como cachetada, con guante blanco y forme un equipo competitivo. Sí, creo que de ahí tenemos que sacar muchas situaciones para que vaya hacia adelante y que pueda este equipo con esto aventarse hacia el frente. Ahora, también se especula cualquier cantidad de cosas y estamos en la etapa donde se vende humo a más no poder. El otro día, Luis Ángel Malagón subió a un estado donde decía infinitas gracias o algo así. Creo que la vimos todos, esa historia en Instagram. Yo la verdad es que conociendo a Luis Ángel Malagón, lo poco que lo conozco, tampoco es mi cuate, creo que agradeció desde su fe el poder haber terminado un torneo con Necaxa. Fue una manera de decir, cerramos capítulo y a lo que viene. Y de repente ya todo el mundo se puso a venderlo y se va y Hugo González interesa. Hoy Talavera, por ejemplo, ya se ha hecho oficial que se va del equipo de los Pumas y parece que en Juárez está prácticamente arreglado. En Toluca están buscando arquero, parece que Tiago Volpi va a ser el arquero que pueda venir a Toluca, lo conoce Nacho Ambriz. La historia la conocemos todos, fue un hombre importante para el Querétaro de Nacho Ambriz. Parece que va para allá. O sea, Hugo González pudiera ser opción si llega una oferta por Malagón, porque no dudo que ofertas por Malagón existan y si vale la pena. Pero si a mí me preguntan, creo que el Jimmy Lozano, si en alguien tiene como bases en Malagón, en el mismo Formiliano, ya ni contar de Jurado y de Aguirre. De ahí en fuera, creo que como todos sabemos, es un equipo que presta, que recibe préstamos y que seguramente va a tener que modificar ahí varias situaciones. Entonces, pues bueno, hay que estar atentos a todo ese entorno. Y bueno, la próxima semana, yo creo que lunes, martes, estaremos platicando sobre lo que puede pasar con los rayos del Necaxa, posibles fichajes y todo ese entorno que obviamente nos gusta a todos enterarnos. Pero no se trata, insisto, de vender humo ni de matar por matar. Creo que de esto hay cosas muy importantes que podemos destacar. Aquí dice Armando Luis Aragón, recuerdo que Aspe no quería llegar a Necaxa y terminó siendo un ídolo. Sí, Aspe cuando se enteró que iba a Necaxa se molestó a tal grado como se molestó Cuauhtémoc Blanco, porque ir a Necaxa en esos tiempos era un castigo. Y yo creo que en ese sentido va a ser muy positivo en este caso para algunos otros elementos. Me preguntan aquí qué pasará con Madrigal. Yo creo que Jaime Lozano va a buscar que le extiendan el préstamo o que hagan válida la opción de compra, porque ha sido un futbolista rentable en Necaxa y que creo que puede ayudar muchísimo a lo que quiere. El Jimmy ha pedido que le mantengan la mayor cantidad de jugadores. No quiere que le muevan mucho, pero hay jugadores como Maxi Salas, como Facundo Batista, que como Alan Medina, desde mi perspectiva, que bien pudieran ser monedas de cambio. Bueno, de Alan sabemos que está préstamo, ¿no? Fuerza Rayos, dice Álvaro Amado acá. Saludos. Alejandro Santoyo, José Luis, no hay lugar para donarte en el chat. No, no es necesario por acá lo pongo a monetizar y vamos, no hay gran tema con ello. Lo hacemos porque al final del día creo que es algo que vale la pena platicar. ¿Qué préstamo se termina? Me pregunta Santoyo. ¿O qué se sabe? De los que sé que se terminan, hay que recordar que lo del Chucho López y lo de Madrigal fue así de bote pronto. Fue de aviéntalos, porque ya nos queremos deshacer de ellos. A Necaxa le faltaban por ahí algunos nombres en posiciones puntuales y no los vio con mal ojo. Pero son dos jugadores que seguramente se van a renovar los préstamos para que sigan en Necaxa ambos. Lo de, en este caso, Medina ya cumplió con el proceso. Se tendría que ver si se sea válida la opción de compra o no. Yo no creo que le interese al Jimmy Lozano por lo que mostró. Tengo dudas con Luis Arcadio García, porque Luis Arcadio de repente fue borrado. Yo la verdad es que no podría meter las manos a lo fuego y decir fue por esto, fue por aquello o no fue borrado. Fue un bajón de juego o el Jimmy no lo quiso más. No creo que sea un tema personal. Yo creo que pudo haber habido a lo mejor alguna situación entre ellos. Y el mismo Jimmy dijo, me la voy a jugar con jurado, con Escobosa, con Dieter y por ahí ya no lo tomó más en cuenta. Desconozco yo de Luis García, de Luis Arcadio. Si llegó a préstamo o no, prometo investigarlo e informarles. Pero yo lo veo lejos del entorno necaxista por lo que me indican las últimas jornadas. Habría que esperar, obviamente, porque si se van varios, obviamente él puede quedarse. Al que sí creo que tendrían que buscar acomodarlo es a Maxi Salas. Yo no sé qué piensen ustedes, pero Maxi Salas es un futbolista que lleva tres años desde que llegó, desde que era pareja de Quiroga en aquel equipo espectacular que valió la pena. Pero de ahí en fuera creo que no es importante en ese sentido tener un futbolista así. Peña también llegó a préstamo. Como si Alexis Peña llegó a préstamo, él viene de Chivas y obviamente quieren de alguna manera sacarle el entorno al futbolista y tratar de sacarle un cambio. Yo la verdad es que creo que le va a hacer muy bien a Alexis Peña que se quede con el equipo. De Ibequel Domínguez, por ejemplo, creo que va a ser un futbolista que le va a hacer ahí segunda a Brian García, que también me decían que pudiera haber un cambio, que pudiera, que el Jimmy estaría interesado en que se quede, aunque sabemos todos que por ahí el Guamerusito en su momento no convencía y parece que con el Jimmy ha encontrado regularidad. Pudiera mantenerse en el equipo, en la otra lateral el joven Parra seguramente le va a generar competencia interna a Agustín Oliveros y en determinado momento puede convertirse en ese chicote calderón que teníamos, porque Parra es un poquito más ofensivo que lo que hace Oliveros. Oliveros también hay que decir fue su torneo de lesiones y bueno, ahora parece que se está comenzando en este caso a adaptar a lo que es el Necaxa, al ritmo de partido. El Oso González es un futbolista que debe continuar, pero que se debe de tener ahí atentos para apretarlo un poco para que la competencia interna le termine dando dividendos a Necaxa. Milton Jiménez es un futbolista que recién va llegando y similar a lo de Aguirre a su año y medio, es un futbolista que se le va a dar continuidad. Yo de Facundo Batista y de Maxi Salas son dos jugadores muy jóvenes, sí, pero que entregan muy poco y Maxi Salas no cobra dos pesos y yo entiendo que al proyecto y cuando le vendieron a los tinajeros a Maxi Salas le vendieron que iba a ser casi casi un auténtico crack y un fuera de serie y creo que ha quedado a deber. Pero por ahí pudieras prestarlo, creo que puede ser una buena opción para que se revalorice, para que entienda que en Necaxa hay que ser un poquito más regular porque no lo ha terminado por ser, eso hay que decirlo con todas sus letras. Maxi Salas se ha quedado a deber muchísimo. Del joven Alcántar lo que sé es que tiene una oferta muy interesante del Milan, tiene otra del Benfica, tiene otra en Holanda, es un futbolista que no es producto de las fuerzas básicas del Necaxa porque mucha gente de repente lo vendía como canterano, ¿no? Él llegó y se formó en la cantera de cimarrones como Johan Vásquez y bueno, es un futbolista que lamentablemente no va a poder tener continuidad, creo yo, con Necaxa porque ya las ofertas, el seguimiento que tiene es muy alto en este caso en el viejo continente por los torneos que ha dado con las elecciones inferiores y parece que este verano y que en próximos días se podría hacer oficial su salida, quizá un préstamo con opción a compra porque lo que quiere el Pogba Alcántara es jugar y no lo está encontrando en Necaxa y bueno, si te toca la puerta en Milan, si te toca la puerta en Benfica, más allá que no llegues al primer equipo, ya es Europa y puedes jugar en la primera B o puedes jugar en el equipo Sub-23 y por ahí ir ascendiendo, ir creciendo, quiere ritmo de juego, la Sub-20 le queda muy pequeña y se ve normal y entendible que quiera buscar una salida. Pues bueno, estamos prácticamente llegando al final. Algo que les quería compartir, bueno, la gente que me tiene en redes seguramente ya lo ha visto, pero si no lo ha visto, una especie de encuesta que hice hoy porque de repente dije, a ver, entonces, ¿qué somos? Hace media hora tenía más de 200 votos. Esta es la encuesta, si la pueden ver en mi Twitter, ahí está. Pueden votar incluso si no lo han hecho. Para ti el equipo de Necaxa es un equipo, opción A, grande, popular y ganador. Esa es la opción A. La opción B, histórico y tradicional. La opción C, chico. Y la opción D, mediano. El 84% de la gente cree que es histórico y tradicional. El 7% cree que es chico. El 6% cree que es grande, popular y ganador. Por eso me aterra ese número. Porque así como pensamos que es equipo chico, así pensamos que es grande. Entonces eso habla de que no estamos definidos en ese aspecto. Y solo el 3% cree que es mediano. La mayoría, insisto, el 84% cree que es histórico y que es tradicional. Y creo que ahí no hay mucho que contar y mucho que decir. Créanme que esto, este ejercicio que hemos hecho el día de hoy, todo lo que ha sido las últimas 48 horas, va a ser un capítulo de ese libro que el próximo año, primeramente Dios, podré compartir con todos ustedes sobre los 100 años del Necaxa y sobre todo lo que vuelve a ser del Necaxa. Porque no es nada fácil ser del Necaxa, tampoco es para sufrir. Pero muchas veces la gente se equivoca porque cree que el equipo es simple y sencillamente el Real Madrid de América y no es así. Sino que le pregunten a muchos que han jugado en equipos grandes, tipo, por ejemplo, hoy Sergio Ramos. Tú pregúntale por la grandeza del Real Madrid y pregúntale por la grandeza del Paris Saint-Germain y vamos a encontrar un formiliano español porque evidentemente el Paris Saint-Germain no se le acerca en nada a lo que puede simbolizar ser un equipo como el Real Madrid. Fue una analogía, pudo haberse equivocado en la comparación, no tuvo que hacerlo. Bueno, quizá las disculpas de él ahí están, pero lo más importante es lo que pensamos cada uno de nosotros y yo en lo particular creo que le voy a un equipo que se llama Necaxa que fue grande en la década de los años 30, que se terminó por convertir en un histórico, que fue ganador en los 90 y que ha tenido que deambular entre las desapariciones, entre el ascenso y el descenso y que lleva 20 años jugando a nada, jugando sin buscar títulos, perdido en el descenso y hasta cierto punto, pues bueno, tratando de regresar a los primeros planos. Muchas gracias a Alex Ramírez por tus comentarios. Es un gusto para mí platicar del Necaxa. Créanme que aunque haya tres, cuatro amargados que digan que el Necaxa, que es un equipo grande y que yo estoy equivocado, yo siempre voy a dar mi punto de vista y siempre voy a respetar en ustedes porque se trata justo de ese intercambio, porque así con este tipo de intercambio de opiniones fortalecemos bastante lo que es el origen y la pertenencia a un equipo que insisto, ojalá y dentro de unos años, dentro de unas décadas nos estemos acordando. ¿Se acuerdan cuando no sabíamos si era grande o era chico de cuando si era histórico tradicional? Hoy tenemos 10 títulos más y estamos peleando entre los más grandes y ganadores del fútbol mexicano, que esa es otra historia, ser grande y ser ganador son cosas totalmente diferentes. Les mando un abrazo y bueno, la próxima semana les tendré detalles, lo que me entere, lo que sepa de lo que va a ser la planeación del próximo torneo de los Rayos del Necaxa. Fuerza Rayos y nos vemos hasta la próxima. Es puro amor el Necaxa, sí, vaya que sí. Y créanme que muchas veces la sufrimos bastante. Abrazo, buenas noches, feliz fin de semana, pásenla bien. Fuerza Rayos.